El día pasado se llevó a cabo la posesión de las nuevas autoridades de la REUVIC, Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad, cuya presidencia recayó en la ingeniera Mara Molina, vicerectora académica de la Universidad Técnica de Manaví. Esta fue una decisión tomada previamente durante el XII Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria, realizado en la ciudad de Quito en noviembre de 2013. Para nosotros es sumamente grato por dos cosas. La una es un reconocimiento a Mara en lo personal, pero también es un reconocimiento institucional. Nuestra universidad fue la que más proyectos de vinculación con la comunidad presentó y fueron aceptados en el último proceso de evaluación. Estoy hablando de las universidades públicas. Y la otra es el acto y el fortalecimiento de esta red es una expresión de los nuevos tiempos que vive la universidad. Las universidades manavitas que ya venimos trabajando a lo largo de un año en mesas de trabajo van a ser fortalecidas con esta red de vinculación nacional porque vamos a tener la oportunidad de intercambiar experiencias con hermanas universidades de todas las provincias del Ecuador. Esta red de vinculación ha venido haciendo esfuerzos aislados. No es una red que haya nacido desde el Estado. Sin embargo, las universidades que están inscritas, sean particulares o sean estatales, han estado contribuyendo con su contingente humano y también con sus ideas. De forma que necesitamos potenciarla muchísimo más y dar a conocer a la comunidad ecuatoriana los trabajos que en el área de vinculación todas las universidades han venido haciendo. Como misión, la Reuvic busca constituirse en una red líder en la promoción, desarrollo y ejecución de acciones de vinculación con la colectividad, como expresión de pertinencia y compromiso social, integrando los esfuerzos de los centros de educación superior y la sociedad en su conjunto para contribuir en la solución de problemas sociales. Su visión es desarrollar actividades que permitan la difusión, conocimiento y práctica de la ciencia y la tecnología relacionando a los centros de educación superior con su entorno para responder a las necesidades de las instituciones públicas y organizaciones educativas, civiles y empresariales con el fin de ofrecer soluciones a los problemas locales, regionales y nacionales. Realmente esta red tiene un desafío muy grande porque tiene que potenciar el trabajo de cada una de las universidades para que a través de sus carreras vayan demostrando cuán útiles son para la sociedad. Esta designación es un reconocimiento a Mara Molina y a la universidad entera por el trabajo que se viene desarrollando en materia de vinculación. Un trabajo que involucra a autoridades, docentes y estudiantes en la búsqueda permanente de las soluciones a los problemas más graves que aquejan a la población. Gracias.